Deuteronomio parte 1 discursos introductorios primer discurso de Moisés tiempo y lugar capítulo 1 estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto en la Araba frente a Sub entre Parán, Tofer, Labán, Hazerot y Biaf donde son las jornadas desde el Horeb por el camino del monte Seir hasta Cadesparnea el año 40 el día 1 del undécimo mes comunicó Moisés a los israelitas todo cuanto Yahvé le había mandado para ellos después de haber derrotado a Sihón rey de los amorreos que moraba en Hezbo y a Ok rey de Bazán que moraba en Astarot y en Edrei al otro lado del Jordán en el país de Moab comenzó Moisés a promulgar esta ley diciendo últimas instrucciones en el Horeb Yahvé nuestro dios nos habló así en el Horeb ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña en marcha partan y entren en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas de la Araba la montaña la tierra baja el Negev y el litoral en la tierra de Canaán y en el Ibano hasta el río grande el río Eufrantes miren yo he puesto esta tierra ante ustedes vayan a tomar posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres Abraham Isaac y Jacob y a sus descendientes yo les hablé entonces y les dije no puedo cargar con todos ustedes yo solo Yahvé su dios los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo que Yahvé el dios de sus padres los aumente mil veces más todavía y los bendiga como ha prometido pero como voy a poder yo solo llevar su peso su carga y sus litigios escogen entre ustedes hombres sabios perspicaces y experimentados de cada una de sus tribus y yo los pondré al frente de ustedes me respondieron está bien lo que propones yo establecía los jefes de sus tribus hombres sabios y experimentados y los constituí jefes de ustedes como jefes de millar de cien de cincuenta y de diez y como oficiales para sus tribus y di entonces esta orden a sus jueces escuchen lo que haya entre sus hermanos y administra injusticia entre un hombre y su hermano o un forastero no hagan en el juicio acepción de personas escuchen al pequeño lo mismo que al grande no tengan miedo a ningún hombre pues la sentencia es de dios el asunto que le resulte demasiado difícil me lo remitirán a mí y yo lo oiré yo les prescribí entonces todo lo que tenían que hacer incredulidad en Cades partimos pues de oref y atravesamos ese inmenso y temible desierto que han visto camino de la montaña de los amorreos como ya ve nuestro dios los había mandado y llegamos a Cades barnea yo les dije ya han llegado a la montaña de los amorreos que ya ve nuestro dios nos da mira ya ve tu dios te ha puesto delante de este país sube a tomar posesión de él como te ha dicho ya ve el dios de tus padres no tengas miedo ni te acobardes pero todos ustedes se acercaron a decirme enviamos por delante hombres que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que podemos entrar me pareció bien la propuesta y tomé de entre ustedes 12 hombres uno por tribu partieron y subieron a la montaña llegaron hasta el valle de escol y lo exploraron tomaron en sus manos frutos del país nos los trajeron y nos informaron buena tierra es la que ya ve nuestro dios nos da pero ustedes se negaron a subir se rebelaron contra la orden de ya ve su dios y se pusieron a murmurar en sus tiendas por el odio que nos tiene nos ha sacado ya ve de egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos a donde vamos a subir nuestros hermanos nos han descorazonado al decir es un pueblo más numeroso y corpulento que nosotros las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo y hasta anaquitas hemos visto allí yo les dije no se asusten no tengan miedo de ellos ya ve su dios que marcha al frente de ustedes combatirá por ustedes como vieron que lo hizo en egipto y en el desierto donde has visto que ya ve tu dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo a lo largo de todo el camino que ha recorrido hasta llegar a este lugar pero aún así ninguno de ustedes confió en ya ve su dios que era el que los prescindía en el camino y les buscaba lugar donde acampar con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debía seguir y con la nube durante el día instrucciones de ya ve en cada vez o yo ya ve sus palabras hice en coler y soy juró de esta manera ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a sus padres excepto calé hijo de jefón y él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado porque siguió cabalmente ya ve por culpa de ustedes ya ve se irritó también contra mí y me dijo tampoco tú entrarás allá será tu ayudante josué hijo de nun el que entrará dale ánimo ya que él dará a israel posesión de la tierra pero los pequeños de ustedes de lo que dijeron que iban a servir de botín sus hijos que no distinguen todavía el bien del mal si entrarán allá a ellos se le dará y ellos la poseerán y ustedes ahora den la vuelta y partan hacia el desierto por el camino del mar de suf ustedes me respondieron hemos pecado contra ya ve nuestro dios subiremos y combatiremos como ya ve nuestro dios nos ha mandado ciñeron cada uno sus armas y creyeron fácil subir a la montaña pero ya ve me dijo diles no se van a combatir porque no estoy yo en medio de ustedes y así serán derrotados por sus enemigos yo se lo dije pero ustedes no me escucharon fueron rebeldes a la orden de ya ve y tuvieron la osadía de subir a la montaña los amorreos habitantes de esa montaña les salieron al encuentro los persiguieron como lo hubieran hecho las abejas y los derrotaron desde seir hasta jorma a su regreso lloraron ante ya ve pero ya ve no escuchó su voz ni les prestó oídos por eso tuvieron que permanecer en cades largo tiempo todo ese tiempo que han estado allí